¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te hace? Perfecto. Un trabajo bien hecho. ¡Suscríbete al canal! Me tolió la patata, pero... ¡Ehh! Pues como tiene que ser. ¡Suscríbete al canal! Eh... Por el momento, ¿no? Mmm... A ver... A mí me interesa seguir trabajando un poco más. ¿Te apetece...? Como no te apetece... Pero claro, si esto ya está completo... Sería o ir a por caballos, o... O... Dedicarnos un poco... A... A ver si... Si en Valentine hay... Hay más cosas... Aprovechar... Hacer lazos... Hacer... Todo este tipo de... De... De ayudas y ponerlos en la tienda. ¿Sabes? Pues... Vamos... Ah... Por cierto... Me acabo de acordar de una cosa... Mmm... Dime... Que... Luego más... Bastante más tarde... Vamos... Car... Catherín y yo... Es decir... Catherín y yo hemos... Organizado... Como que... Enseñar... Y el... Cuatro personas... Ella y yo... Tú y Bacardi... A dar por ahí una vuelta... Ah... Vale... Te parece bien... Una... Acampada por ahí... Y todo eso... Está bien... Está bien... O sea... ¿Te ha dicho más o menos... ¿Cuándo? O... Eh... 12 para arriba... Eh... Bueno... Vale... ¿Por qué quieres pasar tiempo contigo? Eh... Pero... Me... Pero me duele... Me duele el horario... Aunque bueno... Siendo Catherín... Me lo esperaba... La verdad... Me duele un poco el horario... Porque... Porque... Sé... Que se va a alargar la cosa... No sé si me tienes... Pero bueno... No hay problema... No hay problema... Con tal de estar contigo... Me... Me quito un poco el... El peso de encima... Pero en plan... Ya sabes... Una... Acampada... Más... Por... Por... Por el hecho de la acampada... O... O... ¿Qué tiene pensado? Sin más... Tipo... El dar un paseo... Juntos... Ahí... A ver... Que si quieres que nos hagamos... Lo... Lo... Lo digo más que nada... Por saber cómo ir... Ah... Tú de cómo quieras que... Un poco... Un poco más arreglado... No tan arreglado... Podemos ir por la... Bueno... Hay una bajada por aquí... Por aquí... Entro y subo... Dios... Entro y salgo... Querida... No te preocupes... Que si... Por algún casual... De repente... Me apetece... Estar un poco más a solas... Yo... Sabré cómo pedirlo... Si no... Ajá... Un poco más... A ver... No... Ya lo descubrirás... Ay... No... Uno tiene que tener... Eh... Secretos... Para... Este tipo de situaciones... ¿No? Que no tenemos que tener... Sigaretos... No tenemos que tener... ¿No tenemos que tener... ¿No tenemos que tener... ¿No tenemos que tener... Ninguno. De los que pueden ayudar todos los que quieras. Uy, 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 uy. ¡Adel 나옵ura! ¿Qué es esto que trabaja a vida? ¡Estás enseñando un buen servicio! ¡No! 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 Te has caido. Dos veces. pero 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 te voy a dejar las armas en mi caballón si si te recomiendo hacer lo mismo venga guarda eso guarda eso que te vas buscando solito así a ver a que se quita la chaqueta y todo se robó eh ven para acá no pero 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 no pero tú sí no no hostia de la no hostia es por acá no yo teniendo cuidado para que no te comas una piedra y bueno intento al agua hostia pero me emocione perdón hostia me ref no 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 me gusta verte así pensaba no me cansa un poco perriendo si no a veces se corre en verdad en verdad que es eso que es eso el que pero será que aquí se barro tira tira como un poco si te dijera lo que yo me comería ay que te comerías no nada no dime dime que no que no me quejo de tenerte encima pero entonces que te quieres comer no nada ah bueno ¿estás segura? a ver que yo no me quejo de estar debajo tuya pero casi que no ah bueno bueno pues no vale 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 no cojo más tu sombrero lo entiendo le he pillado le he pillado perdonáselo sin querer ¿quieres un beso de barro? eh si bueno cualquiera contigo eh ¿es para coger más barro? no claro claro uy que cerca está eso está peinado no 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 la segunda no la he visto venir ahora ahora tienes el pelo como yo ¿sí? ¿sí? da un poco más caca pero es que como es como que un blanco sucio ¿y por qué será sucio? no sé quién sabe ¿tú sabes? quizá quizá algo que habré pensado algo que habré pensado ¿qué has pensado? ¿qué has pensado? no, nada no, ¿en qué has pensado? ¿entonces el valentine? no, 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 no no, no, no no, no, no vale, te ayudo pero, pero, pero no me ayuden más no me ayuden más no por lo que sea por lo que sea por lo que sea pero ¿pero por qué te rías tanto? ¿qué tienes en mí? nada, nada ¿qué es lo que quieres saber? ¿en qué estás pensando? ¿en qué has pensado? ¿cómo para tener pelo sucio? ¿qué he pensado? pues mira a ver lo, lo quieres lo más bonito posible o que incluso el propio Kilian despierte para que le cuente todos mis pecados me tienta la segunda me tientan ambas pero es que que hasta Kilian se levante cuidado a ver dilo como te salga en esto vamos a ver vamos a ver Dejémoslo en que ha sido una noche interesante, un sueño interesante. Y ya, si quieres, y hay un poco más de tiempo, te enseño algo más sobre ese sueño. Yo, si quieres, te hablo sobre él, pero... Ah. A ver, eso... A ver, eso ya es después de todo lo que tú quieras contar. No, no, si yo no tengo ningún problema con contarlo. A ver, pues si quieres contar. Pero... Dejémoslo en que... Te veías muy bien. Y luego ayudaba que te fieses todavía mejor. ¿Ya? Había muy poca ropa Y mucho sonido ¿Quieres que sigo? Creo que ya me puedo hacer una idea Creo que es suficiente Eso pensaba yo Ahora si me das un momento Voy a hacer una cosa Qué fresquito ¿Tú ríos? Sí, no, pam, pam Sí, aclimatar, vas a dejar Pues mira que no te he dicho nada Ya, pero la mente puede jugar muchas cosas Sí, hay veces que uno tiene que jugar a decir poco, ¿no? Para que la mente haga el resto Al final te tiras solo otra vez Pues mejor no te digo lo que iba a decir entonces ¿El qué? Si, si sé usar Si solamente hablando Te pongo así Imagínate usando la boca para otras cosas Entonces a Valentine, ¿no? Sí, sí, no, pero Valentine ¿Qué pasa si no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Pues me devuelves mi sombrero! ¡Mala!